Música Hola mis amigos, que tal, buen día, como están, como amanecen Espero que todo muy bien, que la estén pasando súper chévere Les comento que el día de hoy aquí en mi ciudad amaneció un clima excelente Y pues estoy aprovechando para ir a recorrer un poquito en la naturaleza Un poquito ir a la montaña Y pues me voy a reunir con unos amigos en un sector llamado Cogitambo Vamos a hacer un poco de escalada en piedra Entonces, bienvenidos a este nuevo video Y vamos a ver que tal la pasamos No se olviden de suscribirse y darle like al video Les comento también que he estado un poquito alejado de las montañas Bueno, por temas laborales es un poco complicado el tiempo Pero ya nuevamente me voy a reintegrar a las actividades Y pues mejor que, mejor que empezar con esto poco a poco Para nuevamente ir hacia los volcanes Les cuento que tengo en mente regresar al Cayambe Ustedes pueden ver en el video Yo ya había hecho un video de un intento de cumbre del Cayambe Y lastimosamente no se pudo llegar No se pudo culminar Entonces la tengo pendiente Y pues Todas estas actividades que se hacen fin de semana Entre la montaña Es bueno para estar entrenando, practicando Y poder regresar a esta montaña Cayambe Ustedes que opinan amigos Si vale la pena intentarlo, verdad que si O creen que no Creen que es muy riesgoso Déjenme sus comentarios aquí abajo Cogitampo está ubicado en el cantón Azogues En la provincia del Cañar A una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente Y posee un clima agradable Con temperaturas que oscilan entre los 12 y 22 grados centígrados Pues les comento también que Estas rutas para mi es un poquito complicado salir en mi vehículo Porque yo tengo un auto pero es bajito Y a las rutas que salimos pues Las vías no son tan buenas que se digan Y si me resulta un poco complicado Creo que necesito un 4x4 ya para todas mis aventuras Y bueno amigos ya estoy llegando al punto de encuentro Aquí creo que voy a dejar el carro Y de aquí a caminar un poco Y a ver que tal nos va el día de hoy en esta aventura En los últimos años se han descubierto varios lugares Para practicar el deporte de escalada Uno de ellos es de aquí en Cogitambo Donde hay más de 100 vías Con gran variedad de niveles Siendo el mejor lugar del país para escalar Que bacán amigos del día está Súper bacán, súper bacán Está completamente todo despejado Miren No hay una sola nube Excelente para hacer montaña Aquí ya me encontré con Cristian Quien es guía de Yacta Aventura Y junto a él y dos amigos más Uno de Quito y otro de Alemania Que habían acampado en ese lugar desde la noche anterior Estábamos listos para iniciar esta gran aventura Empezamos revisando nuevamente los equipos Para asegurarnos que todo esté en orden La cuerda Las suficientes cintas con los mosquetones El arnés de cada uno Al igual que los cascos Y el resto de equipos a utilizar La escalada es una práctica deportiva Que consiste en subir O recorrer paredes de roca Hielo Laderas escarpadas U otros relieves naturales Caracterizados por la verticalidad de sus planos En esta pared los niveles de escalada eran 4, 5 y 6 Habiendo una ruta establecida en cada uno de ellos También en la misma montaña A pocos pasos Se podían encontrar rutas con niveles más fáciles Asimismo más técnicos y difíciles Thomas Quien nos visitaba desde Alemania Era el más experimentado en esto Y también el más alto del grupo Fue el mejor opcionado para empezar con la actividad En la pared ya están puestos los anclajes fijos Entonces él iba subiendo y asegurando en cada uno Hasta llegar al último Para así brindarnos la opción Asegurarnos a la cuerda Y realizar nuestra escalada Sin el riesgo a sufrir una caída Que no teniendo las precauciones Y equipos necesarios Podría ser letal Que tal es la agilidad del cutaño Bueno ya es experto en este Por eso Va primero La vez va poniendo las células Música 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 Y ahora es el turno del día. El hombre ya tiene novia. Bueno, les cuento que yo también subí, pero no me grabaron. Mis videos yo siempre los he hecho solo y con mi celular, pero ya necesito comprarme nuevos equipos y espero hacerlo lo más pronto para seguir compartiéndoles nuevas aventuras. El del grupo, él es el más machito. Ahí fue, ahí fue. Aquí estamos, yo llegué hasta la mitad. El compañero sí llegó hasta arriba. Él fue el que puso los anclajes. El más experto. Y allá arriba vemos a Cristian, ya poco a poco va llegando. Les comento, parece fácil, parece sencillo, pero no. Súper complicado. No hay la manera para agarrarse y hay que estar buscando. Pero buena experiencia, súper chévere. Es mi primera vez haciendo esto y sí, como que hay que volverlo a hacer muchas veces más. Llevemos al compañero ahora a subir. Esta es una línea en nivel 6A. Una altitud aproximada de 30 a 35 metros. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. O sea, ya es cuestión de técnica, de experiencia, pero para hacer, mi primera vez estuvo bacán. Estuvo genial. En la primera línea llegué solo hasta la mitad. En la segunda creo que ya con más agallas sí pude llegar hasta el final arriba. Si quieren comprobar que sí escalé, pues subí las fotos a mi Instagram, que por cierto, están muy buenas. En la descripción está el link para que las vayan a ver y también me dejen sus comentarios. Y pensaba que era fácil, pero la realidad es otra, amigos. Es súper complicado. Es duro. Requiere mucho esfuerzo y tino para subir. Puesto que en algunos puntos por poco y te sostienes con las uñas todo el peso de tu cuerpo. Era mi primera vez y me costó mucho llegar hasta arriba. Y bien, amigos. Esa fue parte de mi experiencia aquí escalando esta roca en Cogitambo. Primera vez que lo hago. Me gustó bastante. Es muy duro, muy duro de hacerlo. En realidad yo veía videos y pensaba que era sencillo, pero no. Se ha sido súper duro. Pero créanme una muy buena experiencia. Súper chévere. Y eso ha sido todo, amigos. Ya se me apaga el teléfono. Nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, darle like. Dejarme sus comentarios aquí abajo si es que les gustó. Y cuál es su apreciación de esto. Nos vemos, amigos. Cuídense. Chao, chao. 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 Chao, chao.